... Bueno, por recta final del programa... ...que bien acompañados... ...yo te digo, el lunes como siempre... ...bueno, aquí estamos, bien acompañados siempre... ...siempre, siempre, siempre... ...y de lunes, bueno, nos venimos arriba... ...que se nos hace cortísimo el programa... ...y son las 1 y 10... ...y se nos ha ido volando... ...Hugo, buenas tardes... ...buenas tardes, Miguel... ...nos venimos arriba además... ...por el resultado, eh... ...hay que saludar así hoy... ...o queda feo... ...no, queda feo... ...no corte a Anabel porque ya le gustan... ...y hoy tiene preferencia también en sus compañías... ...o sea que no tiene... ...es cierto... ...yo aquí en este espacio me tendría que callar directamente... ...sí, gracias Anabel... ...ahora hablas tú, Hugo... ...que tiene mucho que contarnos... ...que ha ganado el Cádiz por 5 goles... ...por eso estamos felices y contentos... ...porque hacía tiempo ya... ...desde el partido contra el Villanovense... ...que se marcaron 3 goles... ...Carrance estaba raquítico de gol... ...en falta en otros partidos... ...nos valía, más valen 5 partidos por 1 a 0... ...eso digo yo... ...que gana 1 por 5 a 0 y perder 4 los que vienen... ...el aficionado quiere ver goles... ...la salsa del fútbol son los goles... ...la temporada pasada desde que llegó Claudio Barragán... ...se hicieron muchísimos... ...en varios partidos estuvieron con resultados de muchos goles... ...y eso hace disfrutar al público... ...también hace disfrutar un muy buen juego... ...también hace disfrutar al público... ...pero indiscutiblemente la salsa del fútbol es el gol... ...y ayer se marcaron 5... ...pero... ...pero digo yo... ...el Jumilla este no será el malmue del Real Madrid... ...¿no? ...que después venga un equipo medio serio... ...igual que le pasó ayer al Real Madrid... ...le venga al Cádiz un equipo medio serio y pinche... ...sí, puede ser... ...puede ser un buen ejemplo el que acabas de exponer... ...no es comprometerse simplemente porque el juego del equipo... ...no está haciendo el que todo el público del Carranza... ...y el propio técnico creo que es el que... ...no está del todo contento con lo que se está haciendo... ...porque las ruedas de prensa sucesivas de Claudio Barragán... ...eran el rival, el rival, el rival... ...el rival también juega, el rival es importante, el rival... ...pero el Cádiz tiene potencial para con el 80% de los rivales... ...que tienen esta categoría hacer las cosas bien... ...y sobre todo salir con un resultado positivo... ...no digo abultado siempre porque el fútbol no es fácil... ...pero indiscutiblemente el público del Carranza se acostumbró a eso... ...y ciñéndonos al partido de ayer 5 a 0... ...pero si contamos que hubo 68 minutos del partido... ...donde no se marcó ningún gol... ...y ya la cosa cambia... ...y en esos 68 minutos... ...el Jumilla incluso tuvo más tiempo el balón que el Cádiz... ...y ya la cosa cambia y mucho... ...y si el Cádiz tuvo que recurrir a las sesiones al portero... ...para un pelotazo largo para intentar buscar... ...alguien arriba que choque, que pelee y que luche... ...no es el juego que le gusta al aficionado del Cádiz... ...que el resultado es engañoso Hugo... ...en cierta manera sí, porque a los dos minutos Lolo Plas marca el primer gol... ...esto hace que el equipo tenga una teórica tranquilidad... ...pero pasa todo lo contrario... ...que el Jumilla es el equipo que está siendo poseedor del balón... ...y el Cádiz con continuas imprecisiones... ...y aún con este partido hecho de esta manera... ...el Cádiz cobra confianza en sí mismo... ...a pesar de que no ha jugado... ...eso puede ser peligroso también... ...los goles son amores y no vuelan por las ropas... ...eso es exactamente... ...entonces hace que los goles vinieron a partir del minuto 70... ...porque hasta ese momento como decimos... ...desde el minuto 2 hasta el 70... ...ya el Jumilla indiscutiblemente... ...el trabajo que estaba haciendo para contrarrestar al Cádiz... ...era muy grande... ...el Jumilla es un equipo que está también muy limitado... ...técnicamente... ...y cuando sos limitado técnicamente... ...tenés que correr mucho más... ...para equipararte al rival... ...sobre todo jugando con el Cádiz... ...jugando en Carranza... ...jugando en un campo grande... ...en un campo con buenas condiciones... ...pero indiscutiblemente... ...el trabajo físico que se hizo fue grande... ...y lo que marcó el partido... ...es el gol de Salvi... ...que fue un golazo... ...exacto... ...un golazo... ...eso es lo que dicen las crónicas hoy... ...la para con el pecho... ...con dos rivales al lado de 35 metros... ...levanta la cabeza... ...está un poco adelantado... ...porque no está demasiado adelantado... ...el portero Ceral... ...el portero del equipo murciano... ...y marca un gol... ...de una vaselina espectacular... ...o sea... ...y eso... ...y a partir de ahí hay otro partido... ...porque ahí se rompe... ...ahí se cae el Jumilla... ...y ahí crece el Cádiz... ...ya Dani Huiza marca el 3-0... ...a los pocos minutos... ...Abel Gómez que se estrena en su faceta goleadora... ...también esta temporada... ...marca el 4-0... ...y el propio Dani Huiza... ...ya en la postrimería del partido... ...marca el 5-0 y definitivo... ...tanto del Cádiz... ...que hace que la afición... ...en esos 20 minutos disfrute... ...porque indiscutiblemente la afición... ...es lo que te iba a preguntar a Hugo... ...entonces... ...la comunión con el graderío... ...algo se va mejorando... ...eh... ...se mejoró en la segunda parte... ...esos 20 minutos ¿no? ...es en la segunda parte... ...a partir del gol de... ...porque el primer tiempo estuvo... ...regular, regular ¿no? ...claro, el primer tiempo... ...con el gol... ...a pesar de que ya... ...algunas protestas incluso en el graderío ¿no? ...sí, sí, sí... ...si ya el público... ...como no ve un buen juego del equipo... ...incluso... ...Claudio... ...dejó a Rido en el banquillo... ...jugó con ese doble pivote... ...con Sergio Mantecón y con Abel Gómez... ...para que son gente que... ...la verdad son dos jugadores... ...con 33 o 34 tiene Abel Gómez... ...35 o 36 tiene Mantecón... ...son dos jugadores con mucha experiencia... ...y que saben tratar muy bien el balón... ...con criterio, claro... ...pero... ...le falta posiblemente esa chispa... ...ayer Abel Gómez mejoró bastante... ...Mantecón estuvo... ...estuvo bien también... ...y sobre todo creo que hay que destacar... ...el trabajo de Lolo Pla y de Salvi... ...que son dos jugadores que fueron determinantes... ...Lolo Pla se está confirmando como... ...un jugador interesante ¿no? ...es un jugador interesante... ...un jugador que tiene... ...ah, dices tú ya, es... ...no que lo está haciendo... ...sino que lo... ...como una realidad hecha... ...sí, sí, porque es un jugador que le está dando... ...tiene mucho honor... ...tiene mucha fuerza... ...lo que se requiere... ...un jugador de esta categoría... ...va por todas... ...lucha, trabaja... ...tiene llegada... ...tiene remate de media distancia... ...tiene remate de cabeza... ...o sea que... ...un jugador bastante completo... ...le hace falta... ...eh... ...aplacar un poquito... ...los ánimos... ...en un momento determinado... ...pero... ...claro, no se puede tener todo... ...estamos pidiendo que el jugador se entregue... ...que luche... ...pero también le estamos pidiendo... ...que tenga la pausa... ...o sea... ...que sea un poco inteligente... ...para que no todo hacerlo... ...a 120 por hora... ...hay veces que las cosas... ...eso es difícil... ...pensar antes de actuar en el campo de juego... ...claro, porque el propio juego... ...te lo estás requiriendo... ...entonces... ...hay jugadores que saben elegir esos momentos... ...donde tienen que estar más... ...con mayor actitud... ...en otros momentos... ...donde tener que parar un poquito la pelota... ...que el parar el balón... ...no significa hacer el juego lento... ...posiblemente... ...parando el balón... ...y dando un pase preciso... ...el juego se hace mucho más rápido... ...y más efectivo... ...claro... ...que jugando desordenado... ...o con falta de... ...en este caso de precisión... ...en los pases... ...en esos fallos... ...a veces que son... ...parecen de... ...de niños chicos... ...que no dan un pase a... ...a cuatro metros... ...miro ahora la tabla... ...¿cómo estamos? ...miramos la tabla y seguimos igual... ...seguimos totalmente igual... ...porque el Murcia ha ganado... ...el UCAN de Murcia ha ganado... ...y el Cádiz ha ganado... ...también ha ganado el Sevilla Atlético... ...con lo cual... ...la tabla clasificatoria... ...se está a seis puntos... ...del cuarto clasificado... ...del quinto... ...con lo cual eso hace que... ...se están despegando ya los cuatro... ...pero ojo... ...que el sábado a las siete de la tarde... ...en la condomina... ...uh, es verdad... ...último partido del año... ...último partido del año... ...UCAM... ...Universidad Católica San Antonio de Murcia... ...pero ya se puede hablar de un saldo positivo... ...¿no? ...para el Cádiz... ...o no todavía... ...hay que ser resiliente... ...mira como Hugo... ...no lo dice pero lo piensa... ...sabe pasa Anabel que... ...el aficionado del Cádiz... ...estando en esta categoría... ...todo lo que no sea ser primero... ...claro... ...parece como que no sirve... ...entonces... ...es indiscutible que eso no es fácil... ...que el Murcia también tiene la misma exigencia... ...el UCAM... ...o sea en este caso... ...no la tiene tanto... ...pero como la temporada pasada... ...tuvo más de la mitad de la temporada... ...como líder... ...también tiene ahora... ...esa opción... ...y la... ...y la victorada de favorito... ...y su público... ...que es un público nuevo... ...un público muy estudiantil... ...no tiene nada que ver con el público del Real Murcia... ...aparte ahora son rivales... ...y ayer en Murcia también sacaba adelante un partido muy importante... ...frente al Cartagena... ...en esa rivalidad... ...eh... ...entre los de Cartagena y los de Murcia... ...que es una rivalidad... ...es una rivalidad... ...sí... ...es como Cádiz Jerez en su momento... ...es exactamente eso... ...sí... ...o sea que... ...que son partidos... ...y ahí... ...ahora está la prueba de fuego... ...porque lo del Jumilla... ...que incluso el Jumilla... ...el jueves... ...jugó los 27 minutos que le faltaban frente al Algeciras... ...el dinero lo comentaba Nacho... ...que venían en cuadro además... ...sí... ...bueno... ...sacaron el equipo titular... ...o sea el mismo equipo... ...claro... ...hicieron el mismo viaje... ...o sea... ...no volvieron a Jumilla... ...de Algeciras... ...pernoctaron aquí en la provincia de Cádiz... ...y jugaron el partido frente al Cádiz... ...dos días después... ...una paliza... ...bueno... ...porque aparte tampoco... ...el jueves jugaron... ...y jugaron 27 minutos... ...pasa que... ...es como un entrenamiento... ...claro... ...aunque se estaban jugando los puntos... ...porque iban 0 a 0... ...y justamente el Algeciras... ...en la postrimería del partido... ...marcó el gol... ...y el Jumilla se quedó sin... ...sin sumar puntos... ...no... ...y está en una posición... ...entre los cuatro últimos... ...clasificado... ...una posición bastante incómoda... ...pero un equipo que demostró... ...y después del partido... ...Claudio Barragán... ...no podía estar en... ...en rueda de prensa... ...debido a que estaba... ...afónico... ...lo sustituyó Alfredo Santa Elena... ...y justamente Alfredo comentaba eso... ...que se vieron sorprendidos... ...porque los vídeos... ...que habían estado estudiando... ...del Jumilla... ...eran con otro técnico... ...y con otro estilo de juego... ...y aquí cambiaron... ...y seguramente era... ...uno de los factores que hizo... ...que el Cádiz no estuviera bien... ...bueno... ...la disculpa... ...bueno, ha habido años mejores... ...pero también peores, Hugo... ...sí... ...no, no, no, vaya por ahí... ...no, no, no, baje el listón... ...no te lo consiento... ...y como está en esta época navideña... ...en haber... ...está muy bondadosa... ...claro... ...habieron... ...habieron las puertas de la catedral... ...y aquello del año del perdón... ...y todo esto... ...claro... ...y ya está por perdonarlo todo... ...está por disculparlo todo... ...no, hay que ser muy exigentes... ...en todo en la vida... ...en el fútbol... ...mucho... ...porque además hay una afición ahí... ...lo comparto, lo siento... ...pero no comparto el criterio... ...es la línea de la exigencia... ...do, tres temporadas... ...pero el Cádiz... ...indicutiblemente... ...se quedó con ese... ...buen gusto... ...en cuanto a la liga... ...con ese mal gusto... ...o con ese tremendo disgusto... ...con los play-offs... ...y ahora... ...era otra vez volver a empezar... ...y creo que todavía el Cádiz... ...está con... ...con mucha deuda con la afición... ...muchísima la deuda que tiene el Cádiz... ...con su afición... ...y creo que justamente... ...empezar la... ...da más que con los deseos... ...de terminar bien el año... ...y empezar lo mejor porque... ...empieza último partido... ...de la primera vuelta... ...el 3 de enero... ...6 de enero Copa del Rey... ...10 de enero... ...ahí te quería ver... ...10 de enero... ...recreativo de Huelva también aquí... ...posiblemente haya... ...si la Copa del Rey... ...el sorteo... ...de para... ...que el rival juegue... ...el primer partido en Carranza... ...habría partidos... ...el 3, el 6 y el 10... ...parece la monoloto... ...3, 6 y 10... ...mira buenos números... ...apuntándolo... ...bueno son los que salen... ...no te quería preguntar... ...ni por la Copa... ...porque ya no hablo más de la Copa... ...lo doy por hecho... ...que el Cádiz juega al 6... ...esa es la respuesta... ...de todos los jugadores... ...del Cádiz y del técnico... ...nadie se trae... ...claro... ...parece que hay una orden... ...no hay debate... ...no hay debate... ...hay un código... ...no he escrito... ...donde ninguno... ...ni técnico... ...ni jugadores... ...yo me sumo a ellos... ...no hay debate... ...se juega al 6... ...no sé quién nos tocará... ...el que ponga el bombo... ...no no... ...pero si se le preguntaba... ...cuál preferiría ya en el bombo... ...ni de eso quieren hablar... ...se da por hecho ya indiscutiblemente... ...que nos sorprendan... ...y por cierto nosotros... ...esta noche... ...Hugo... ...submarino a las 10 y media la cita... ...a las 10 y 10... ...a las 10... ...estamos con Miria... ...que me parece que la estoy viendo por ahí también... ...a las 10... ...por eso es que me están pidiendo pasos... ...ya van empujando aquí... ...con prisa... ...Hugo un placer... ...nos vemos esta noche... ...el placer es mío... ...de compartir este ratito con ustedes... ...bueno pues nos vamos... ...como decía ya Hugo... ...arriba darnos una vuelta... ...por los servicios informativos de esta casa... ...Noticias Cadiz... ...Miria a esta hora... ...que podemos avanzar... ...de lo que será Noticias esta noche... ...Hola que tal... ...muy buenas tardes... ...pues preparando ya... ...toda la maquinaria de la redacción... ...y montaje de noticias... ...para esa próxima edición... ...de las 9 y media de la noche... ...con los compañeros Fátima Sánchez... ...y Nacho Limón... ...y algunas de esas cuestiones... ...que les vamos a contar... ...pues se las podemos ir avanzando... ...por ejemplo... ...pues la petición que ha habido... ...por parte de jueces de la provincia de Cádiz... ...que han solicitado al Ayuntamiento de Cádiz... ...el protocolo antidesahucio... ...que se firmaba... ...a finales del pasado mes de noviembre... ...hace escasamente dos semanas... ...se firmó por parte del Ayuntamiento de Cádiz... ...y la idea de los jueces... ...es estudiar su posible aplicación... ...en otros municipios de la provincia... ...los magistrados han pedido formalmente... ...el documento marco... ...y se estudiará la implantación de modelos similares... ...en otras localidades de la provincia... ...es uno de los asuntos que abordaremos... ...en esa próxima edición de noticias... ...pero vamos también a otros asuntos... ...porque el atentado... ...el terrible atentado... ...el pasado viernes... ...en la Embajada Española en Kabul... ...con resultado de dos policías... ...fallecidos de nacionalidad española... ...ha tenido también su reflejo aquí en Cádiz... ...con muestras de repulsa... ...y de solidaridad con las víctimas... ...y con sus familiares... ...en dos espacios diferentes... ...y a la misma hora... ...las 12 del mediodía... ...minuto de silencio y banderas a media hasta... ...en el Ayuntamiento de Cádiz... ...en un minuto de silencio secundado... ...por parte de la corporación local... ...y también por ciudadanos de a pie... ...que han querido sumarse a este acto... ...de solidaridad y de muestra de respeto... ...por las víctimas... ...también minuto de silencio y banderas a media hasta... ...en señal de luto por esas dos víctimas españolas... ...en la sede de la subdelegación de gobierno... ...junto a Puertas de Tierra... ...precisamente el titular del Ejecutivo Central... ...en la provincia, Javier de Torre... ...se ha referido a este acto... ...y ha querido mostrar así... ...su solidaridad con las víctimas del atentado... ...escuchamos a Javier de Torre. Bueno, pues buenos días a todos... ...gracias por acudir a esta convocatoria... ...que hemos hecho hoy... ...donde queríamos mostrar nuestro apoyo... ...al Cuerpo Nacional de Policía... ...especialmente por el fallecimiento... ...de estos dos miembros... ...el Cuerpo Nacional de Policía... ...y a todos, creo que a todos... ...los policías nacionales de esta provincia... ...de todo el país, pero lógicamente de esta provincia... ...son como todo el mundo puede comprender... ...profesionales... ...a servicio de los derechos y libertades... ...en cualquier parte, no solamente del territorio nacional... ...sino en cualquier parte del mundo... ...como han demostrado... ...pues con su valor... ...y con su eficacia en este trágico accidente... ...y por lo tanto nosotros... ...pues no podemos sino sumarnos al dolor... ...que tiene la sociedad española... ...porque sabemos que la sociedad aprecia a la policía... ...aprecia su trabajo, aprecia... ...pues esa defensa que hace los derechos y libertades... ...en cualquier parte del mundo... ...y por nuestra parte pues queremos mostrar... ...desde el Sudación del Gobierno de Cádiz... ...también con esas banderas a media acta... ...que llevamos desde hace dos días... ...también en esa posición... ...pues esa repulsa al terrorismo... ...pero sobre todo el apoyo... ...al Cuerpo Nacional de Policía... ...a todas las familias... ...y a todos los policías nacionales de este país. Y cambiamos de asunto... ...en el plano político... ...podemos avanzarles... ...ya que se confirma de manera oficial... ...que será el Pleno del Ayuntamiento... ...de este mes de diciembre... ...el Pleno Ordinario... ...el próximo miércoles 23 de diciembre... ...se altera la dinámica habitual... ...en la que normalmente es... ...los últimos viernes de cada mes... ...porque coinciden con jornadas festivas... ...por estas Navidades... ...que tenemos a la vuelta de la esquina... ...por parte del Grupo de Ciudadanos... ...han comparecido hoy en rueda de prensa... ...para adelantar algunas de las propuestas... ...que presentarán a Pleno... ...una en materia de asuntos sociales... ...por la que piden al Pleno... ...a la Corporación... ...que se solicite a la Junta... ...el traspaso de las competencias... ...y los recursos públicos... ...que permitan gestionar... ...desde el Ayuntamiento de Cádiz... ...los servicios sociales... ...de forma más efectiva... ...entienden que podría hacerse así... ...y otra moción... ...para que se aumenten las zonas reservadas... ...perdón, en las playas... ...para la práctica de deportes náuticos... ...son dos de los asuntos... ...que se han abordado hoy... ...en esa comparecencia... ...ante los medios... ...de forma más ampliada... ...a partir de las nueve y media... ...de la noche... ...en esa próxima edición... ...de Noticias... ...pero nos referimos ahora... ...a otro asunto en materia... ...de medio ambiente... ...y sobre contaminación... ...la Junta de Andalucía... ...ha presentado hoy... ...una aplicación para los... ...ayuntamientos... ...para que puedan medir... ...los índices... ...que nos indican... ...el grado de contaminación... ...en los municipios... ...de la provincia de Cádiz. ...la Consejería de Medio Ambiente... ...ha puesto en marcha... ...una aplicación para los municipios... ...de la Comunidad Autónoma Andaluza... ...que les permita conocer... ...las emisiones de gases... ...que realizan a lo largo del año... ...y tener una estrategia... ...a medio o largo plazo... ...gracias a este programa... ...los ayuntamientos... ...podrán realizar simulaciones... ...con datos institucionales... ...conociendo de primera mano... ...las emisiones que realizan... ...para impulsar su reducción... ...como ya se tiene establecido... ...en el marco 2020... ...de hasta un 20%. Esta herramienta por tanto... ...que estamos presentando hoy... ...creemos que va a tener su importancia... ...no solamente porque los municipios... ...van a poder ver... ...cómo están evolucionando... ...las emisiones de los gases... ...en cada uno de los municipios... ...sino además porque los técnicos municipales... ...van a poder llevar a cabo esas simulaciones... ...con lo cual va a ser importante... ...para el municipio. Con esta iniciativa se persigue... ...la concienciación de la ciudadanía... ...ante la contaminación por gases nocivos... ...como el CO2 o el gas metano... ...a través de acciones sostenibles... ...en sus ayuntamientos... ...esta aplicación se encuentra disponible... ...para los más de 700 municipios... ...de toda Andalucía... ...y en Cádiz ya han sido algunos ayuntamientos... ...los que han pedido su registro... ...el consistorio gaditano... ...ha sido uno de los que ya ha solicitado... ...su participación en el proyecto. Bueno y un último apunte para recordarles... ...tal y como hablabais hoy también... ...durante el mirador en la entrevista... ...con la delegada de personal de la Escuela de Hostelería... ...la cita de esta tarde... ...siete y media de la tarde... ...en la que se espera bastante representación... ...del ámbito de la hostelería profesional... ...y también por parte de partidos políticos... ...que han confirmado también su asistencia... ...la cita a las siete y media de la tarde... ...en la Escuela de Hostelería... ...por organizar una tertulia en torno a su situación... ...y de alguna manera también simbolizar... ...los apoyos sociales, políticos, empresariales... ...que hay a la causa de este colectivo... ...que acumula ya siete nóminas y media sin cobrar. Pues muchas gracias Miriam... ...estaremos muy atentos... ...Nueve y media, Noticias Cádiz. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias por la información. Bueno y en previsión también... ...antes de lo que anunciaba ya Miriam a las siete y media... ...mucha atención para quienes salgan de Cádiz... ...o entren por Cádiz esta tarde... ...por el Puente Garranza... ...porque entre las cinco y las cinco y media... ...habrá varios, mucho trasiego de buques... ...con lo cual nada recomendable... ...coger esa vía, sí la del segundo puente... ...si tienen que entrar o salir de Cádiz... ...dirección Puerto Real. Vía muy recomendable... ...sobre todo porque es más cómodo... ...entrar y salir de Cádiz... ...y para que lo conozcan... Y se nos interrumpe. Hay mucha gente además que todavía... ...no ha pasado por el segundo puente... ...la verdad es que es un paseo bonito y agradable... ...y así poder entrar y salir de Cádiz... ...sin ningún tipo de problema. Y bueno, hasta aquí el mirador de este lunes... ...14 de diciembre... ...en pleno ya apogeo navideño... ...mitad del mes... Recta final de las elecciones... ...de la campaña... ...y recta final de las elecciones... ...resta final del año 2015... ...y esperemos cerrar con muy buen balance... ...por supuesto... ...y el santoral que no se nos olvide... ...igual que el día de hoy... ...el santoral... ...el santoral... ...san Juan de la Cruz, Nicasio, Teodoro... ...Arsenio o Isidoro... ...Isidoro... ...pues felicidades a todos ellos... ...a todos ellos... ...y nosotros aquí estaremos mañana... ...las nueve de la mañana... ...en directo para contarles... ...muchas más cosas... ...que descansen y sean felices... ...pásenlo bien... ...a mañana...